Camaranta se acuerda brava señores El ritmo de la naranja, que vuelvo a tocar Preparate, que se grita y no te pides mañana Camaranta se acuerda brava señores Camaranta se acuerda brava señores Entre los de una mujer, nunca existimos conmigo Ella quiere, no quiere decir, que la mujer nunca fue lento Camaranta se acuerda brava señores Camaranta se acuerda brava señores Señores, señores Y yo como soy bonita, trabajo que voy a dar Señores, sopa y sopa, señores Los hijos se están llegando, y con la ría le estoy gozando Ojo de esa mansidad, cancetita nunca puede estar Señores, si me forman en la panana, señores Son pa, sopa, señores La rica, la rica, la rica, señores Señores Hey, hey, señores Que se acuerda brava señores Que se acuerda brava señores Que sigan y no te pides mañana ¡Señores! Señores, hay que vuelvo a ver, señores, hay que vuelvo a ver, si te da bien, 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 si te da ¡Aquí está mi nacella! ¡Y aquí está mi nacella! ¡Y aquí está mi nacella! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!